Barack Obama y su esposa Michelle volvieron el miércoles a la Casa Blanca para una tradición rota por el expresidente Donald Trump, la presentación de sus retratos oficiales. Joe Biden y su esposa Jill encabezaron el evento. En Estados Unidos es tradicional que el presidente invite a su predecesor y a su esposa a la colocación oficial de sus retratos en la Casa Blanca, pero el republicano Trump no lo hizo, y según medios estadounidenses retiró los retratos oficiales de Bill Clinton y George W. Bush, que estaban expuestos en el hall de entrada de la Casa Blanca, en tanto los retratos de las primeras damas adornan un largo pasillo en la planta baja de la residencia oficial.